Mi bien te traigo flores Están tristes y marchitas Tal vez no sean hermosas Tal vez no sean bonitas Pero están llenas de amores Eso nadie se los quita Son flores de mi alma Regaladas con mi llanto Están tristes y marchitas Por tu desencanto ¿Qué culpa tienen ellas? De que yo te quiera tanto No quiero ni pensar Que te vas a marchar Un día de tanto Le pido yo a mi Dios Que me haga el gran pavor De morir entre tus brazos Son flores de mi alma Regaladas con mi llanto Están tristes y marchitas Por tu desencanto ¿Qué culpa tienen ellas? De que yo te quiera tanto No quiero ni pensar Que te vas a marchar Un día de tanto Le pido yo a mi Dios Que me haga el gran pavor De morir entre tus brazos Te van a mi Dios De que yo te grito yo IPS Gracias por ver el video.